Ha 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 Dance With Me Riemits Dance With Me Monce Dance With Me Little Cartel Dance With Me Ay Dance With Me полностью Dance With Me Japanese Ella quiere un gajo Ella quiere un yello Dice el del cartel Ella quiere un patrón con apartamento y paiquilla Que le regale rantan de zapatillas Marca europea, monta la taquilla Puro mané, vikina de mantequilla Ella quiere un yello, pa' decirle vello Dale plata pa' las uñas y su cabello Versace, Gucci, Valenciaga Lo agarra, lo aprieta, lo mide y lo mama Me hace demencia, locura en la cama Y yo soy el yello que la pone en fama Ella quiere un yello Ella quiere un yello Ye 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 yeyeee Ye 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 En la cama se lo pongo, se lo pongo, yo se lo pongo En la silla se lo pongo, se lo pongo, yo se lo pongo En la nevera se lo pongo, se lo pongo, yo se lo pongo Yo se lo pongo, yo se lo pongo, yo se lo pongo Donde quiera se lo pongo, yo se lo pongo, yo se lo pongo Ella quiere un yeh yo, yeh 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 Ye 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 Dance with me, hey, dance with me, dance with me, hey, dance with me, DJ Bean, dance with me, japanes, jajajaja Yo, this is the leader cartel, DJ Bean, el productor del ghetto con maje, DJ Box, Evolution Studios, japanes, yo, izquierda en cru, Miami Danza Yo, bota, nos fuimos hasta Miami, Greek Music, Silver Family, yo, Álvaro, yo, Root, White, Andy B Nos botaste con el ritmo, tropa fin, criminal, yo, Chicho Mad, Bostery, Ritfake, la taquilla, tu taquilla Yo, cojo a apagar esta vaina, boom, yeah, 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 yeah Yo, cojo a apagar esta vaina, boom, yeah, 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 ¡Gracias!